Hola Géminis, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com, en esta, la semana 3 de 2020. Dinero, negocios, finanzas. No pierdas tiempo buscando culpables. No pierdas tiempo tratando de encontrar responsables por lo ocurrido. Que incluso existiendo, francamente, no tendría nada que ver con el origen del problema. Y aquí todo parece haberse originado en una desinteligencia tuya. Que después, con el transcurrir del tiempo, las cosas se fueron complicando y todo se volvió más confuso, bueno, era parte del juego. Lo concreto aquí es que hay que buscar soluciones y, francamente, están más al alcance de tu mano de lo que crees. Ya habrías realizado algún tipo de adquisiciones que te permitirían salir adelante. Lo que pasa es que no estás aprovechando todo el potencial de todo aquello que te rodea, en todo orden, sea maquinarias, personal, tecnología, etc. Incluso aquellas herramientas que parezcan ser más humildes podrían darte una sorpresa. Pon manos a la obra entonces y no pierdas más tiempo en inútiles disquisiciones. En Google, el mejor horóscopo de hoy es el horóscopo de arcanos.com. Léelo cada día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, en la parte superior de nuestro sitio web, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran. Pulsa los enlaces para acceder a nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros grupos de WhatsApp. Danos un me gusta. Comenta y comparte. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Luego de una situación de aparente declive de la relación, todo comenzará a brillar nuevamente. Y lo que precisamente desencadenará los eventos que lleven a una mejoría, será el haber sido testigos de excepción de la situación complicada de otras parejas conocidas. Hombre de Géminis, amor, parejas. Por más que ciertos casos no sean aplicables a la realidad de ustedes como pareja, siempre son aleccionadores. Por supuesto, hay que entender, hay que adaptar, hay que filtrar todo aquello que no aplica, que no coincide. Pero igual esto resultará una lección invaluable, tremenda para ustedes, que les ayudará a crecer como pareja. Mujer de Géminis, amor, parejas. Ciertas cuestiones que para ti no tenían mucho valor podrían ser las que ayuden a que tu relación mejore. Incluso puede que hasta francamente hayas subestimado ciertas situaciones de otras personas, pero que a la luz de los actuales eventos demostrarán ser tremendamente útiles. Lo concreto aquí es que serás feliz con tu pareja. Lo único que cuenta al final es que llegarán a comprenderse incluso mejor que antes. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya laboran en alguna organización. Tus superiores saben muy bien cuánto vales y para qué eres útil. El problema es que tú no estás muy convencido de eso y por lo mismo no estás explotando al máximo tu potencial. Y ten mucho cuidado con esto porque una oportunidad muy interesante de crecimiento al interior de la organización se puede presentar y tú la perderías. Por ello, reconectate contigo mismo, con tu esencia, con lo que eres, con todas tus capacidades, para que exista coincidencia plena entre lo que tus superiores esperan de ti y lo que eres capaz de ofrecer. Amor solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja, circunstancias extrañas pueden conducirte a tener un vínculo con una persona que resultaría tremendamente perjudicial para ti. Ten mucho cuidado. Hombre de Géminis, amor solteros. Esto que en un primer momento puede parecer no solamente inofensivo, sino por el contrario, una oportunidad que no se debe dejar pasar. Conforme el tiempo transcurra, te darás cuenta de que es una relación altamente tóxica. El problema es que esta persona con una gran cantidad de arcusias te convencería de lo contrario. Enredándote con un discurso que hasta incluso al final podría hacerte sentir culpable. Créeme, no necesitas esto en tu vida. Mujer de Géminis, amor solteras. Acá habrá confusión desde el inicio. Promesas muy interesantes, frases rimbombantes, todo parece ser distinto, todo parece ser nuevo y brillante. Pero esta persona esconde tremendos secretos que la verdad ni siquiera querrás descubrir. Déjale ir, deja que se aleje, deja que siga con su vida para que tú puedas continuar con la tuya. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Géminis hoy Arcanos. Te lo busco. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Géminis hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y obviamente buscan uno. Se presentará una oportunidad para ti en una organización que no tiene buena prensa, que no tiene buenas referencias. Puede que muchos te digan, oye, no entres ahí, oye, ten cuidado. Mejor busca algo más. Y seguramente hay un historial que sustenta esto, pero algo ha cambiado y puede que tú tengas buena fortuna en una organización que intenta mejorar. No temas dar el siguiente paso entonces. Amor, exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida, pero igual se les añora. Reconoce que tus opciones con esta persona son como mínimo limitadas y como máximo imposibles. Hombre de Géminis, amor, exparejas. Esto será más evidente aún si lo que tú pretendes es llegar a una situación de formalidad. Porque esta persona nunca te ofreció nada al respecto. No ocurrió así en el pasado, menos ocurriría en un supuesto e imaginario futuro. Lo mejor aquí será que te centres en posibilidades reales y esta persona, créeme, no es una de ellas. Mujer de Géminis, amor, exparejas. Tú sabes muy bien por qué esta relación terminó. A ti te queda claro todo esto, pero hay personas que parece que te están confundiendo al respecto. Y por alguna extraña razón te dicen que puede ser buena idea volver. Pero tú no debes tomar decisiones basada en lo que digan estas personas, sino en lo que te dice tu corazón. Y la verdad ya reside en tu interior. Lo único cierto es aquello que te hace vibrar y esta persona ya no está en esa lista. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. En Google, el mejor horóscopo de hoy es el horóscopo de Arcanos.com. Léelo cada día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada en la parte superior de nuestro sitio web, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran. Pulsa los enlaces para acceder a nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros grupos de WhatsApp, danos un me gusta, comenta y comparte.